3, 2, 1, ¡Cosplay! Hola, yo soy Perla Saldívar y en este video vamos a ver cómo hacer un cosplay fácil del androide número 18. En lo personal lo que más me gusta de este cosplay es que la ropa del androide número 18 es ropa que podemos conseguir en cualquier mercado, cualquier tienda. Realmente es ropa básica, de mezclilla, leggings que a lo mejor tenemos por ahí, botas y juntando elementos que ya tenemos a lo mejor en nuestro guardarropa podemos hacer este cosplay sin tener que invertirle mucho dinero. En mi caso lo único que compré fue la peluca, los lentes de contacto y bueno, creo que la blusa de rayas no la tenía, también la compré para la ocasión, pero realmente no tuve ni que buscar una modista, ni tuve que armar ropa muy complicada, es ropa sencilla y lo ideal es que podamos divertirnos sin gastar mucho dinero y que nos quede algo bonito al final. Vamos a ver los materiales y la ropa que vamos a utilizar. Lo primero son las botas, estas yo ya las tenía desde hace algún tiempo, las compré de hecho para otro outfit, pero para este del androide quedan bastante bien. El cinto, también lo vamos a necesitar, un cinto café, este tiene la hebilla un poco diferente, pero creo que aún así puede ser lindo. El chaleco, número 18 tiene un chaleco azul, para el cual yo voy a utilizar este chaleco de mezclilla, voy a omitir la terminación de las mangas que está como rota, lo voy a dejar así. Y en esta área es donde voy a poner el logotipo de la patrulla roja, que vamos a hacer más adelante. La falda, está un poco deslavada la mezclilla, al igual que el chaleco, es el tono que vamos a utilizar en este cosplay. Una blusa negra sin manga, esta me la voy a poner encima de la blusa blanca de rayas, creo que puede quedar bien. El cuello es un poco grande, ya veremos como lo resuelvo para que no se vea el cuello de la otra blusa. Sin embargo, creo que es ligera, creo que esta es la mejor opción que tengo para el cosplay. Está algo vieja la prenda, pero sí va a servir. Y esta es la blusa de rayas que voy a usar, me encanta porque es muy muy ligera. Aquí en el norte de México, por lo regular hace mucho calor en verano, entonces me gusta que sea ligera. Sin embargo, un suéter también puede ser una buena opción, algo que sea de manga larga. Yo conseguí esta de rayas delgaditas, pueden ser gruesas, la verdad no importa mucho. Lo padre de un cosplay casual es que lo puedes modificar a como mejor te guste. Los leggings, bueno, yo tengo por ahí unos leggings perdidos, no los encontré. Encontré estas medias, creo que son las que voy a usar. Porque toda mi ropa está llena de pelos de gato. Es culpa del gato, no mía. Y bien, creo que son las que mejor me pueden servir en esta ocasión. Más pelusa. Ok, le voy a quitar todo esto primero. Creo que es lo que tengo que hacer. Ya por último la peluca y los pupilentes. Me gustó el tono de la peluca, se ve bonita, se ve opaca, está padre. Los lentes, vamos a ver qué tal están. Y esto es todo en cuanto a ropa. Los materiales. Lo primero es un poco de fieltro rojo. Pueden utilizar cualquier tela. A mí me gusta el fieltro porque no se deshilacha y le puedes pegar cosas con silicón. También algo de foamy blanco. La pistola de silicón, por supuesto. Unas tijeras que vamos a usar para cortar el fieltro y el foamy. Aguja e hilo rojo. Y un gis y una pluma para marcar. Listo, ya tenemos todos los materiales. Ahora veamos qué resulta. Lo primero que haremos será dibujar el logotipo de la patrulla roja en el fieltro con el gis. Esto nos va a servir para darnos una idea de cómo va a quedar el logotipo. Y de qué tamaño van a tener que ser las letras R que vamos a hacer después con el foamy. Con mucho cuidado lo vamos a recortar. Lo que me gusta del fieltro es que no se deshilacha. Yo por eso lo recomiendo. Aunque bien ustedes pueden, digo, si son más aptos con las máquinas de coser y etcétera, lo pueden hacer con otro tipo de tela que sea más bonita y resistente. Por lo pronto, este ya quedó listo. Ahora nos toca hacer la R en el foamy. Yo la estoy haciendo al revés porque después la quiero voltear. Lo estoy haciendo a mano alzada sobre el foamy. Si ustedes pueden utilizar un juego de geometría para que quede más derechito, está bien. La verdad lo estoy haciendo así porque sea rápido y aparte yo no soy tan mala dibujando. Bueno, más o menos. Pero sí me está quedando más o menos una guía que pueda seguir para después recortar. Como ven estuvo muy rápido y lo que vamos a hacer ahora es recortar. Así que vámonos en cámara rápida porque esto ya se lo saben. Y listo, ya tenemos la primera R. Ahora solo hay que repetir este proceso otra vez para tener las dos. Con el silicón la pegamos al fieltro y nos va a quedar de esta manera. Sí quedó bonito, ¿verdad? Me gustó mucho. Ahora viene la última parte que es con el hilo y la aguja. Lo vamos a coser sobre el chaleco. Lo primero es enhebrar la aguja, hacer un nudo. Creo que hay formas sencillas de hacer nudos. Yo la verdad no le sé. Igual también, si saben utilizar máquinas, pues es mucho mejor. Yo la verdad no le sé, pero se hace lo que se puede. Y bien, lo vamos a colocar encima del chaleco. Me gustó porque quedó justo donde tiene esas costuras sobre el chaleco. Aquí en esta parte. Entonces se ve padre. Y ahora lo que sigue. Yo no lo estoy deteniendo, pero sí les recomiendo. Si pueden fijar el logotipo sobre el chaleco con seguros o alfileres, pues les va a ayudar bastante. Pero bueno, yo también lo que quiero es hacerlo lo más rápido posible. Así que, vámonos en cámara rápida. Y ya tenemos nuestro chaleco oficial de la patrulla roja para ir a patear traseros de Guerrero Z. Ya estamos listos. Como ven, en realidad lo único que tuvimos que hacer fue el logotipo de la patrulla roja. Fuera de eso, todo ya está hecho. Simplemente está de ponérnoslo. ¿Quieren ver cómo se ve el resultado final? Y aquí está el androide número 18. No me recogí bien el pelo por lo que veo. Las botas no pueden faltar. Y los lentes de contacto, que no me gustaron, casi se ven igual que mis ojos. Necesito algo más claro definitivamente. La manera en la que resolví lo de la blusa fue sujetándola con seguros a la blusa de rayas. Entonces ya con esto quedó perfecto. Ahora, ¿qué les parece si nos divertimos un poco con efectos especiales? ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!